Confiable que usted necesita, Samira Izaguirre, en Que Buena TV Ahora, el noticiero con la información veraz y confiable que usted necesita Samira Izaguirre, en Que Buena TV Ahora, el noticiero con la información veraz y confiable que usted necesita Samira Izaguirre, en Que Buena TV Hola que tal, buenos días, como amanecieron espero que estén muy pero muy bien ay dios santo ahí estamos teníamos una pequeña dificultad pero ya estamos bien chulete perdiste la la nueva ayer ya necesito lentes no más que estos son para leer entonces hoy voy a ir ya que me los normalitos los normales para todo el día porque este ese foco me dejó ciega ya sé los dolores de cabeza y la luz los dolores de cabeza yo creo que porque estoy batallando mucho para leer y me gusta mucho leer entonces sí voy a tener que ir a a un lugar si nos pueden recomendar un optometrista económico verdad que no oigan ahorita me van a criticar esa vieja todo quiere gratis y que la fregada bueno pues déjenme le digo que ayer mi sobrino se quedó un diente de enfrente así y va a necesitar una resina y dijo el doctor que le tenían que hacer una como se llama endodoncia no hombre está o sea no es que llore uno pero mil quinientos dólares un diente o sea es mucho si no está pidiendo acciones de la clínica y pero desafortunadamente así es y luego le digo a la muchacha le digo híjole es que si está caro y lo me dice ay yo sé dice por eso dice mucha gente y sobre todo latinos que no tienen aseguranza prefieren sacarse los dientes en vez de salvárselos o hacer algo se lo sacan para no traer ahí el dolor y pues dices no ayer le digo a miriam nos tenemos que tirar a matar para encontrar un lugar donde den un servicio médico decente y o sea a bajo costo quien pondrá los precios porque debe haber un estándar no sé porque mira por ejemplo yo a veces he visto promocionales que dicen dentaduras a tanto y se ve o sea endodoncia o sea y no sé si te has fijado que mucha gente de nuestra comunidad anda chimuelita precisamente por yo anduve a la chimuela gracias a dios puedo ir y venir verdad fui a méxico y cuánto fue la diferencia era una brutalidad de dinero o sea yo pagué como mil trescientos dólares por toda mi boca y aquí me cobraban como veinte mil dólares es que es difícil pues los que tienen la seguranza los que tienen sonar que y todo eso aprovechen verdad porque los que no no haya seguranza y luego ahora ahora este mucha gente agarra el sonar que precisamente por el la medicina pues es que es es una locura es mucho dinero que barbaridad pero bueno vámonos con la vamos a tratar de investigar a llamadas llamadas hoy nos vamos a agarrar a hacer eso lugares donde den un servicio dental para personas que no tengan la la oportunidad ayer una señora me habló y me dijo necesito alguien que me ayude con mis dientes dice porque estoy bien deprimida va a perder sus dientes necesita que le hagan los nuevos pero pues es que te los cobran bien caros o sea dices tú cómo va a ser posible permítame tantito a ver vamos a ver ten ponmelo en el facebook vámonos rápidamente a noticias la policía de barriosville arrestó a un hombre arrestó a un hombre la madrugada de lunes por supuestamente haber apuñalado a su novia hubo una situación de abuso doméstico alrededor de la una cuarenta de la mañana en una casa cerca de south bison y limestone el personal de emergencia encontró una mujer con puñaladas en la sección media y cortes en la cara ella fue trasladada a un hospital de tulsa en estado crítico el sospechoso su novio ronald garland murray de cuarenta y un años de edad quien se quedó en la casa pero dejó pero dejó la escena en una camioneta por antes de que llegaran los oficiales fue visto por última vez cerca de no water road y south west washington boulevard cuando los oficiales llegaron al apartamento encontraron a murray con sangre en su ropa fue arrestado por asalto agravado con arma mortal abuso doméstico y una orden pendiente la policía informó que había un historial del incidente de abuso doméstico entre la mujer y este hombre que es americano tenemos foto de él no nombre que barbaridad pobre mujer te imaginas el es que ya 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 yo no entiendo yo no entiendo esa situación de que te golpeen y que te estés esperando a la segunda o no entiendo peor mujeres que están siendo golpeadas frecuentemente y que no hacen absolutamente nada no hacen absolutamente nada y aunque parezca increíble yo conozco una muchacha que tú puedes creer que se cree muy fregona y y que muy brava y le ve su cuerpo y siempre trae marcas siempre trae marcas siempre siempre trae marcas y no son las marcas del amor no son marcas que tú sabes de de violencia de de violencia de y dices bueno y cómo todavía estás ahí porque lo permites que que sucede que está pasando florencia buenos días leti cizneros buenos días a mí jessi días maria guadalupe aditiu bueno pues así las cosas la policía y los bomberos de tulsa respondieron a un choque entre la suv y un camión de basura ayer por la mañana en el sur de tulsa el accidente ocurrió cerca del asiento uno y memorial el conductor del SUV estaba atrapado y tuvo que ser liberado por los bomberos el conductor de la SUV fue trasladado de la escena en un hospital local y sus lesiones son desconocidas accidentes que ocurren en nuestra localidad detectives de homicidios en tulsa están investigando una casa al norte de tulsa un posible tiroteo mortal actualmente la policía está en la escena en la cuadra dos cientos al este de la cincuenta y un place north cerca de este lugar vamos a tener que esperar la decisión del médico forense para ver si el tiroteo fue autoinfligido o no así lo informó el sargento Brandon Watkins no hay más que se pueda hacer al respecto ahorita esta información se está generando ahorita está en proceso pero no se puede avanzar no se puede avanzar hasta que hasta que se tenga la hay una persona muerta ahorita en la mañana fue en la cuadra doscientos al calle a la este de la cincuenta y un place north pero van a tener que esperar el dictamen del médico para saber si fue un suicidio o si fue un homicidio un helicóptero chocó con un edificio en la ciudad de Nueva York concretamente en la zona de Manhattan las fuerzas de seguridad y los bomberos del estado de Nueva York han puesto manos a la obra para poder solucionar el problema hubo una persona muerta que fue nada más ni nada menos que el piloto se desconoce que fue lo que provocó esta situación pero pues están en las investigaciones en más información México se está convirtiendo en el muro esa fue la conclusión de algunos periodistas y analistas políticos mexicanos al leer la declaración conjunta del acuerdo con el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador trató de neutralizar la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a los productos de este país si no hacían más por contener la migración de familias centroamericanas que lleguen a Estados Unidos huyendo de violencia y pobreza según la declaración México se compromete entre otras cosas a enviar a seis mil agentes de la recién creada guarda nacional a su frontera sur e incrementar el programa de recepción de migrantes que están en proceso de asilo en Estados Unidos pues es que qué solución le ves tú si abren la frontera de Estados Unidos van a entrar no se va a quedar nadie en sus países yo pienso que cada caso debe ser solucionado en sus países en sus países pero yo veo bien conchotas hay perdónenme los este yo yo veo bien conchota al al presidente de Guatemala lo veo bien concha al de Honduras al del Salvador como que hay se les quita una carga encima y pues el problema lo está teniendo México porque aunque somos un país amigable no existen los recursos para poder solucionar el problema de lo que se viene y el problema mayor es que a lo mejor van a decir ay qué feos los mexicanos pero también o sea los que estamos aquí en Estados Unidos también estamos este sufriendo los embates de este señor porque al ser vecinos precisamente de Estados Unidos la ha agarrado contra nosotros y cuando se pone a hacer sus declaraciones no dice hondureños salvadoreños no México 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 a darle y darle y darle con México él quiere correr a los dreamers él quiere correr a todo mundo a los que ya están aquí entonces es un poco complicada la situación ahora si suben los aranceles pues ahí viene otro problema mayor así que está complicada la situación vamos a ver en qué termina todo esto aquí sí que el presidente de México aunque quiera quedar bien no va a quedar bien ni con Dios ni con el diablo es una situación bastante difícil y complicada era diciembre de mil novecientos ochenta y uno y Moisés Padilla en ese momento un adolescente acompañaba por una carretera de Jalisco al entonces líder de la iglesia evangélica la luz del mundo Samuel Joaquín Flores le emocionaba viajar al lado del siervo de Dios en la tierra como le decían rumbo a una multitudinaria con conmemoración de año nuevo pero antes de llegar al evento le pasó algo perturbador según relató hace varios años se acerca y me dice no tengas miedo yo te voy a motivar se acercó metió su mano en el frente del cierre de mi pantalón y comenzó a estimular mi pene denunció Padilla en el programa de televisión yo no soy un hombre como cualquiera lo que debes entender es que los ángeles no tenemos sexo podemos disfrutar de una mujer y de un hombre y de esa manera nosotros descansamos le dio el siervo de Dios a Moisés el fiscal general de California Javier Becerra señaló el viernes que tiene evidencia sólida para enjuiciar a García y al menos tres cómplices advirtió que su oficina llevará el caso hasta el final para evitar que sus seguidores reúnan dinero para ayudarlo a salir en libertad y escape de la justicia estadounidense un magistrado le voy a su fa elevó su fianza de veinticinco millones a cincuenta millones de dólares la cifra más alta jamás impuesta a un detenido en el condado de los ángeles en México ya existían denuncias en contra de él y no hicieron absolutamente nada en México ya habían hecho denuncias en contra de él y no hicieron absolutamente nada en contra del siervo de Dios yo pienso que cómo te puedes llegar a tal extremo cómo te puedes llegar a tal extremo mándenlo por un tubo si les gusta mucho su fe sigan con su fe verdad síganle pero pongan a otra persona cómo pueden tener entre sus entre sus filas a una persona con esa mentalidad y son fuertes ya viste el reportaje en Guadalajara tienen una colonia especial de ellos una colonia ahorita lo buscas en YouTube verás es una colonia se ve cuáles son las casas de ellos el templo de ellos está al centro de la colonia es un templo blanco con dorado y azul muy bonito y hasta eso que tienen fama de muy este honradas las señoras de esa congregación porque las ricachonas de Guadalajara van a buscar quien les ayude a limpiar su casa y hacer las tareas domésticas de esta congregación y dicen los vecinos los que no son seguidores que ellos van y les dices le dicen puedes pertenecer a mi iglesia te vamos a ayudar te podemos comprar un carro o sea tratan de motivarlos para tener más seguidores dentro de la iglesia y tratan de motivar a los que están en el entorno para poder hacerse de las propiedades que hay ahí en ese lugar la colonia se ve muy bien este los obligan a usar este trajes tienen que llevar sus trajes las mujeres van tapadas también y cuando oran no pueden revolverse hombres y mujeres eso es lo que dicen ellos así que pues ahí está independientemente de la fe yo siempre lo he dicho toda la religión es buena mientras se pueda practicar de manera decente pero aquí en este caso y como tienen las pruebas estas personas pues no se me hace nada agradable que todavía lo estén defendiendo cuando hay víctimas cuando hay personas que se están atreviendo a hablar imagínate cuántos abusados no habrá pero que les han lavado el cerebro diciéndoles que que lavado el cerebro para poder llevar a cabo sus atroces este intenciones el nombre de la colonia qué nombre pusieron porque estoy perdida colonia de Betel colonia del Betel colonia del Betel muchas gracias en Guadalajara está bien bonita la colonia bien bien bonita limpiecita pero se nota así hace cuenta que está en el centro la su iglesia y luego ya nacen así empiezan a nacer todas las calles en 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 los alrededores pero son muchos o sea no creas tú que son cuatro o cinco casitas son muchos buenos días Samira saludos a todos en cabina todos los de laguna la laguna como en ford guanajuato muchas gracias muchas gracias esmeralda por el dato a cuál de tus sobrinos se quebró el diente dice Leti Cisneros el tuyo también Leti es que Eduardo es su sobrino pero que conste que no se quebró bajo mi tutela no es que ya ves los niños como son vagos agarró una bicicleta y se fue en una bajada y cayó de frente y se quebró los dientes de enfrente eso ya fue como hace cinco años entonces pues se lo arreglaron le pusieron resinas y de chiquito no le podían hacer la endodoncia porque dijo el doctor que no era prudente porque él todavía estaba creciendo pero ahorita de repente pastronó y ahora sí ya necesitamos hacerle la endodoncia y todo y tronó se fue y va en babalú bye en noticias internacionales el secuestro y asesinato de Norberto Ronquillo estudiante de veintidós años de mercadotecnia internacional en la universidad del pedregal no sólo ha puesto de luto esta institución educativa sino a méxico mientras familiares amigos y la universidad se despiden de Ronquillo las autoridades mexicanas llevan a cabo las investigaciones para esclarecer el caso que inició con un secuestro que fue pagado por los familiares pero que concluyó con el hallazgo de su cadáver en este lunes por la madrugada en Xochimilco según informó la procuraduría general de justicia en la ciudad de méxico este crimen se suma a la ola de violencia que ha vivido méxico en los últimos años y ante la indignación provocada entre la sociedad el presidente andrés manuel lópez obrador fue cuestionado al respecto durante su habitual conferencia matutina en donde aseveró que este caso le duele y por ello las autoridades federales trabajan con las locales para que haya paz y tranquilidad en el país los tíos de Norberto fueron los primeros en denunciar el secuestro durante los primeros minutos del miércoles 5 de junio sin embargo pasaron 72 horas hasta que las autoridades de la ciudad comenzaron a investigar su desaparición que sucedió a dos días de su graduación horas más tarde sus padres recibieron una llamada donde confirmaron que se trataba de un secuestro les exigieron una cantidad de dinero a cambio de su libertad la familia del universitario accedió al pago para el rescate pero Norberto no apareció qué crueldad qué crueldad a él lo secuestraron y lo mataron y todavía estaban pidiendo dinero todavía muerto estaban pidiendo dinero por él y la mamá la ves en las marchas mi hijo regresa resiste cuando pues el muchacho ya estaba muerto como dice la señora ella iba por un certificado y regresa con un acta de defusión porque le faltaban dos días para la graduación en la graduación los muchachos decidieron no tomarse una foto de graduación porque les faltaba su compañero qué barbaridad a ver aquí ya me van a dar una hola samira buenos días oiga ahora blue cross tiene aseguranza dental y también si es algo de urgencia en caridades católicas hola samira aquí en los apartamentos de la veinticinco y memoria llegó migración y se llevó al muchacho a qué horas a qué horas pero veinticinco y memorial maritere moreno hola maritere buenos días samira un saludo a la gente del kilómetro veintisiete de ciudad juárez hola a todos ustedes les mando un saludo a ver buenos días samira saludos a todos en cabina saludos desde la laguna común for samira un saludo a la gente de zacatecas termal windon lupe muñoz esmeralda oleos trini olmos leti cisneros a todos ustedes les mando un saludo muy grande la general de brigada laura yagar se convertirá a finales de este mes en la primera mujer en comandar una división de infantería en las fuerzas armadas de eeuu la cuarta división de infantería de la guardia nacional de california ha sido dirigida por hombres desde que se formó mil novecientos diecisiete desde que se formó en mil novecientos diecisiete dijo el guardia dijo el guardia en un comunicado de prensa sus soldados han luchado en la primera guerra mundial la segunda guerra mundial la guerra de corea y más recientemente en afganistán yagar asumirá el mando de la división el veintinueve de junio cuando el general de división mark melanca se retire durante una ceremonia que tendrá lugar en la base de los salamitos en california así lo informó la guardia nacional californiana en un comunicado divulgado a través de las redes sociales actualmente yagar es la responsable de las fuerzas de acción conjunta del comando norte del ejército con base en fort lees texas un cargo que conlleva la coordinación de distintas agencias de seguridad federales que se dedican a la identificación y el arresto de miembros de organizaciones criminales internacionales el de fort lees el que están hablando el de texas lo conozco es gigante grandísimo ahí viven los soldados tienen sus tiendas adentro mucha gente le gusta ir ahí porque puedes comprar más barato pero no todo mundo puede entrar tienes que tener pues no ser miembro pero si te investigan para entrar y dos tres cositas por ejemplo por ejemplo en estado en cuando vivía en texas cuando la gente quiere viajar a a disneylandia todo era el rumor generalizado compran los boletos en fort lees porque se los dan más más económicos más baratos la fiscalía del condado de los ángeles presentó cargos este lunes contra irving calderón ordoñez un joven de veinticuatro años de edad por haber supuestamente asesinado a golpes a su hijo de cuatro años en su casa en el sur de los ángeles la pequeña víctima justin sontay fue presuntamente golpeado hasta la muerte señalan las autoridades este crimen ocurrió el seis de junio en una vivienda ubicada en la cuadra mil seiscientos al este de la calle cuarenta y siete en un barrio donde la mayoría de sus habitantes son hispanos después de recibir la palicia el menor fue trasladado a un hospital local donde perdió la vida según reportó la prensa local la fiscalía no ha revelado más detalles sobre este caso hasta el momento el padre del niño ha sido acusado de asesinato y ataque a un menor causando la muerte se le fijó una fianza de dos millones de dólares si es encontrado culpable calderón ordoñez enfrentará una sentencia máxima de veinticinco años a cadena perpetua para este lunes se programó su primera comparecencia ante una corte angelina el departamento en otras informaciones el departamento policía de tulsa arrestó a un hombre hoy por la mañana después de una persecución jardín render de treinta y seis años conducía un toyota tundra que transportaba un remolque lleno de equipo salió frente a un oficial cerca de la cuarenta y uno y riverside la policía trató de detener a raider porque no tenía luces traseras que funcionaran pero este se fue a toda velocidad hacia la riverside raider iba tan rápido y conducía tan imprudente que el remolque estaba provocando chispas se terminó la persecución cerca de la carretera entre el estatal cuarenta y cuatro y peoria raider le dijo a la policía que no quería detenerse porque acababa de despertarse y tenía miedo de ser arrestado raider fue arrestado y encerrado en la cárcel del condado de tulsa hay muchachos oigan ya ya son las ocho veintisiete que les pasa un hombre condenado a catorce años de prisión por un accidente conduciendo ebrio sale en menos de seis a pesar de que el accidente cortó la pierna de la víctima los fiscales dicen que ángel morales no tenía licencia de conducir estaba en libertad bajo fianza por un cargo de drogas estaba viviendo y fumando marihuana y tenía sus tres hijos pequeños en el auto en el momento del accidente bryder wirken dice que piensa que ese terrible accidente todos los días dice que piensa en el terrible accidente todos los días cuando se levanta de la cama y se siente en una silla de ruedas antes de colocarse la prótesis en la pierna está frustrado porque el hombre responsable estará libre después de servir menos de la mitad del tiempo ordenado por el juez ángel morales no se le exigió cumplir el ochenta y cinco por ciento de su existencia porque se que se considera un crimen no violento no hay forma de que no se pueda decir que una amputación costillas aplastadas pulmón colapsado o harta rota todo sobre eso dijo wickerson morales recibió cinco años por el accidente de braille luego se le sentencia cuatro años tres años y dos años por otros delitos incluido el peligro para los niños sin embargo menos de seis años después morales cumplió toda su condena con crédito por su tiempo en la cárcel del condado y obtuvo créditos y logros en el sistema penitenciario muchachos fuera de borlo cuántas faltan porque ya la policía de barrosville está trabajando para no no se pasan pues es que no la policía la policía de barrosville está trabajando para localizar un sospechoso y una víctima de un posible secuestro que ocurrió el lunes por la mañana el incidente ocurrió alrededor de las diez treinta en la cuadra trescientos al sur west de la chiquezau la policía recibió una llamada con respecto a un hombre que obligó a otro hombre a irse un auto a punta de cuchillo gilbert de cuarenta y tres años obligó a jorge besser de cincuenta y seis a abandonar un apartamento se cree que los dos viajan en un ponte al negro dos mil ocho con una capucha el coche tiene matrícula de indiana número cuatro mil cuarenta y cuatro mil cuarenta y cuatro cero f uno si ve el vehículo cualquiera de los dos hombres se le solicita que se comunique con la policía de barrosville al nueve dieciocho tres treinta y ocho cuarenta cero uno dos personas fueron arrestadas el domingo por la noche durante una parada de tráfico luego de que encontraron metanfetamina en su vehículo la parada de tráfico ocurrió en el y en el dos cuarenta y cuatro después de las nueve de la noche del domingo el conductor del vehículo estaba manejando sospechosamente acelerado el conductor del vehículo de treinta y tres años respiraba con dificultad y hacía declaraciones contradictorias cuando lo detuvieron a esta persona y un pasajero del vehículo ricardo bra de veintiocho se les pidió que salieran del vehículo un canueve un canino un perro realizó una inhalación del vehículo y alertó a los oficiales sobre la presencia de sustancias las sustancias dieron positivo a metanfetamina y cocaína había cinco niños dentro del vehículo y las drogas estaban ocultas debajo de ellos house fue arrestado por numerosos conteos de drogas y negligencia infantil y bra fue arrestado por un cargo de drogas controladas por el tráfico y un cargo de abandono infantil él está siendo retenido por ahí bueno pues ahí está esta nota que estaba muy buena me hubiera gustado platicárselas un poco más pero ya tengo mucho tiempo al aire y tengo un corte de comerciales atrasado muchas gracias nos vemos mañana bienvenido a azteca motors dígame que auto le gusta me gustan los altos y los chaparritos camionatos trocas y también carritos con motores grandes y motores chicos los 4x4 y los deportivos pues usted llegó al lugar correcto en azteca motors los tenemos toditos ven y visítanos en cualquiera de nuestras locaciones o llama al nueve dieciocho ocho veintiocho cincuenta y seis cincuenta y seis shopping center en la 30 y unigarnet teléfono nueve dieciocho dos cero ocho cero seis treinta nueve dieciocho dos cero ocho cero seis treinta en venus check cashing somos el servicio más rápido fácil y seguro chau 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 Gracias.